¡Suscríbete al canal! Las dos victorias que vimos, le ganamos al Levadiakos 1 a 0, el de Chassistrabos, el media punta cedido, luego empatamos 2 a 2 con el Chania en un partido increíble, empezamos perdiendo 2 a 0 de Airokal, y a los 79 lo empató Basiloudis a los 94, perdón, Basiloudis descontó y lo empató Engan a los 94, increíble, luego fuimos a jugar con el Gotelis, ganamos 2 a 0, Chassistrabos otra vez, y Solakidis con los goles, uno en cada tiempo, luego en casa 3 a 1, Conan por 2 y Engan, los goles descontó el pase de Janina, pero no lo alcanzó, y luego de nuevo en casa contra el Larissa, equipo descendido de primera división, al cual dominamos y ganamos 2 a 0 con gol, dos goles de Christian Coran, Milosabjevic, expulsado sobre el final, estaba bastante nervioso ellos, no lo encontraron a la vuelta del partido, hoy tenemos 2 partidos contra el Ofi Creta, el equipo de la isla de Creta, de en casa, el partido de Ida, y contra el Doxadramas, un equipo que ya se ha convertido casi en un rival para nosotros, lo hemos jugado varias veces ya, así que esperemos, yo la verdad es que creo que este partido va a ser muy complicado que lo ganemos, esperemos que en caso de que lleguemos a perder, no sé por qué esto cada vez que reinicio el juego, se va, en caso de que lleguemos a poder lograr una victoria, sería muy bueno, en caso de una derrota, espero que no afecte demasiado al equipo, como ven, los dos delanteros, Conan con 5 goles en 5 partidos y Engan con 3 en 7, jugando muy muy bien, Solakidis también, Pedro Ganchas, el central portugués, jugó su primer partido, el partido pasado, Yergopoulos también jugando muy bien, Buczelas, Basiloudis, está lesionado 3 semanas más, críticos, por 5 semanas más, así que nuestros dos referentes lesionados, así que un poco complicados ahí, voy a armar el equipo y nos vamos para el partido. Y ahora sí, el equipo va a salir con Buczelas, Nikolic, Gogos, Ganchas y Bukelatos, ¿por qué Gogos? No, Gogos no, va a jugar a Armalas, Gogos ya sabemos que se va y no está jugando bien, Bukelatos, Adriano, que es que en realidad es central, pero está jugando muy bien ahí en el medio, Dulgueris, Gerasimos, Jassistrabos, Engan y Joao Borges, otra cosa que no os mostré, es que tenemos un nuevo jugador, Pavel Zicek, estuve mirando los sub-19, algo que les recomiendo hacer fuertemente, de los equipos, de las selecciones de Europa, y me encontré que en República Checa, ese jugador que cuando lo encontré tenía 14 años, increíble, un Rijen de 14 años, ahora ya tiene 15, cumplidos el 7 de octubre, que estaba sin equipo, de hecho no tiene ningún pasado, apareció simplemente, le ofreció un contrato y firmó, recién va a estar llegando en 2022, por ahora está a prueba indefinidamente hasta que firme el contrato, entrenando con nosotros, su jugador, ok, no es una locura, teóricamente son 5 estrellas, tiene 15 años, veremos, y la verdad es que no le estamos pagando nada, así que vamos a ver qué pasa, eso es todo, vamos al partido, siempre miren en las sub-19, después de junio, si hay algún jugador que se haya quedado sin contrato, a veces se van a encontrar con alguna sorpresita, no jodá, o en algunas partidas he encontrado algunos jugadores que han terminado siendo titulares indiscutidos de mi equipo, así que no vamos a dar más vuelta, Van Aker, Ricardo Vaz, este es Juan Neira, jugó a Nanus, bueno, tiene un equipo más o menos, en fin, vamos a ver qué podemos hacer, Nicolic que corta en casa, vamos a jugar con esta formación, manos que define, creo que tapa bien, pero de visitante, la verdad es que no la veo en esta de jugar 4-4-2, que es una 4-3-1-2 en realidad, la veo medio complicada, cuatro partidos, varios partidos entre equipos de primera y de la segunda, vamos a ver qué pasa, 20 minutos, no pateamos el arco, no tenemos la pelota, la verdad que está bastante complicado, define, Silanidis, 1-0 para el Creta, y sí, y sí, el Creta que está, en este momento, en la Superliga Griega, séptimo, mitad de tabla, ok, ok, el año pasado terminó octavo, un equipo a mitad de tabla, de primera división, nosotros somos un equipo de mitad de tabla, ahora estamos primero, pero el año pasado, bueno, complicado, no está complicado este partido, vamos a pedir creatividad, a ver si por lo menos podemos patear el arco, 11 faltas además, se ve que no le estamos encontrando la vuelta, al partido, para nada, para nada de nada, vamos a ver, ganchas, ganchas que toca para bulecatos, yasis tragos, ganchas que la revolea, simplemente, vas que corta, y el Creta que sale, pelota larga para manos, nos están matando con las pelotas largas, complicado, complicado, el centro que se viene, la pelota que pasa de largo, va a ser saque de arco, y fin de primer tiempo, no pateamos al arco, no tenés nada que perder, por los jugadores nerviosos, creo que fue un buen momento, para darle minutos, a los que no juegan, porque, a los que no juegan, tampoco que tengamos una plantilla tan larga, Nastos, con una falta de atrás, se va a expulsar, se va a expulsar Nastos, este es el momento, este es el momento, que estábamos esperando, Durgueri está jugando mal, chau, afuera, solo hay que irse adentro, no, ataque, y ataque, no los quiero, volviendo, peor defensivo, carril en verso, en ataque, Adriano que se quede, y todo lo demás, para adelante, vamos, vamos, es el momento, de patear al arco muchachos, nos calienta, vamos a poner un poco la línea, y meternos un poco ahí de, de actitud, a ver si podemos, por lo menos patear el arco, ya no, oh no, que se escapa, butzelas, que tapa bien, acta, bastante bien, en el arquero suplente, cada vez que toca jugar, ataja bastante bien, digo, este se va a comer un gol ahora, seguro, pero la verdad es que, responde bien, siempre que lo pongo, estoy contento, así que está teniendo algunos partidos, en copa, y, alguna rotación ahí, con el golpe, salió a entrar Papadopoulos, y de todas maneras, a pesar, de la expulsión, no estamos generando nada, sinceramente, yo Borges, Ariete, cambio ahí, vamos a poner más de punta, Borges, Baffel Aydis, Baffel Aydis, adentro, seguimos, sin patear el arco, quizás si pateamos, pero no, no va adentro del arco, digamos, ellos se metieron un poco atrás, y nosotros, la verdad es que, poquito y nada, esto es una muestra, de lo que puede llegar a pasar, si seguimos así, ascendemos, así que, no sé qué tan bueno, sea esto que está sucediendo, muy complicado, Neyra tira para Ligas, Michellis, que dispara, que se va abierto, y partido, que se va yendo, sin poder patear el arco, a pesar de estar con uno más, casi todo el segundo tiempo, va a ser, final del partido, 0-1 en casa, tres amarillas, una roja para ellos, 1-0 para el Creta de visitante, no estoy contento, no estoy contento, sobre todo por el segundo tiempo, la verdad es que, nada, no estoy contento, y ahora tenemos dos días, dos días, y tenemos partido con el, con el Doxa, nos vemos ahí, diez cambios para este partido, Colio Fucas, en Genitzarides, y Bocas, Gogos y Mitzkas, Georgapoulos, Solakiris, Papadopoulos, Pafeyadis, Conan y Engan, el único que repite es Engan, que probablemente, ni siquiera esté jugando todo el partido, 95, está 95, no está tan mal, el resto del equipo, hay jugadores que están bastante, bastante cansados, así que, vamos a ver qué podemos hacer, el único que, bueno, en Gann, y el único que está ahí un poco, riesgo de lesión, es Solakiris, así que veremos qué pasa, vamos ahí, va a tener que jugar Gogos, aunque no me guste, no queda otra, 4-2-3-1-3-1, para el Doxa, y vamos a ver, con varios suplentes, a ver qué pasa, vamos de visita, al Doxa Stadium, en drama, Doxa Stadium drama, seguro que, es mucho drama hoy, Solakiris, que llegaba el arquero, que tapa bien, vamos a seguir comentando el partido, para dejar pasar el chiste, que acabo de hacer, porque, mamita, vamos a pedir creativo, vamos los muchachos del Doxa, igual, un equipo que, le ha complicado este año, 5 puntos en 8 partidos, no está tan bien, como el año pasado, si en el año pasado, tampoco es que haya estado tan arriba, pero no hay ningún equipo, que la esté rompiendo, excepto a nosotros, por supuesto, excepto en este partido, y en el anterior, claro, porque cuando grabo, es así, hay galeo, que le gana el Chania, 0 a 0, nada pasa, no estoy contento, no, varios jugadores nerviosos, inquietos, es un tema, también, de tener un equipo, tan joven, a no poder fichar jugadores más grandes, no estoy hablando de jugadores de 35 años, digo, ni siquiera podemos fichar de 20 y pico, así que, es un tema, Papadopoulos que recupera alto, y la regala, ok, yo me había ilusionado, pero se ve que no, Bogos que rechaza, ¿qué estamos haciendo? es un partido de ping pong, esto, pero muchachos, estamos regalando la pelota, estamos regalando la pelota, así que vamos, vamos a sacar esto de pasar al espacio, porque evidentemente, evidentemente, no está funcionando, Gogos, Gogos que lo tiene, para Miskas, que, revolea otra vez, Miskas, vamos a ver, todavía no entraron los cambios tácticos, vamos a ver si con eso mejora, Cholekidis, que toca para Genitzaridis, Cholekidis otra vez, Genitzaridis, que toca para Keorcapoulos, Miskas con espacio, no se anima a pegarle, pero toca para Vafeiadis, que logra su primer gol, esta vez jugando de media punta, logra su primer gol, Vafeiadis, que tocó para Miskas, que se la devolvió, que le pegó de primera abajo, un golazo, de Vafeiadis, si, bueno, vamos a hacer los cambios tácticos, porque no podemos estar perdiendo la pelota tanto, Naka con el centro, ay, ay, comecidis, que entraba solo con el segundo palo, ay, ay, 60 minutos, 61, y vamos ganando 1 a 0, pero hay cuidado, cuidado con el Kirikirá, Miskas que saca largo, no rápido, sino largo, y la regala, porque creo que no le dio un pase al compañero en todo partido, en Gann, que se mete al área, define el segundo palo, si señor, 2 a 0, Golden Gann, cuarto gol, la asistencia de Georgopoulos, que está como pivote organizador, les dije que no tienen pases al espacio, no me dan bola, pero no importa, porque hay Golden Gann, 2 a 0, y se vienen los cambios, se vienen los cambios, contra el Joao Borges, por en Gann, porque, si bien, en condición está bastante bien, ha jugado muchos partidos, y Dulgueris, que es el único que, le falta un poco de ritmo quizás, de todas maneras, Solikiris tampoco está jugando particularmente bien, vamos a, pedir más, y vamos a meter el último cambio, me gusta cuando responden a mis gritos, y el último cambio, va a ser, Yassistrabos, por Conan, y va a ir a Feiyadis, más arriba, un buen objetivo, Feiyadis que ha tenido un partidazo hoy, partidazo hoy, 2 a 0 el partido, en el Doxa Stadium, cuatro personas se acercaron, si debe ser el presidente, y algún dirigente más, desde, desde Corfu, para ver el partido, 91 minutos, va a ser victoria, va a ser victoria, 8 partidos jugados, 7 ganados, 1 empatado para el Kirquirá, increíble comienzo, bien hecho, buena victoria, y, sigue, sigue todo viento en popa, increíblemente, 6 puntos de ventaja, contra el tercero, segundo y tercero, el Platanias, que está teniendo un año, te digo, preocupante, preocupante, así que, de hecho, jugamos contra ellos, ahora es cuando ganan el partido, si ganan un partido seguro, así que lo que vamos a hacer chicos, vamos a hacer el partido de vuelta, contra el Creta, a ver si podemos meter, una sorpresa, y el partido con el Olimpíacos Bolos, la sexta ronda está sorteada también, si pasamos, hay que dar vuelta en 0-1 de visitante, toca Larissa Wasteras Tripoli, así que, complejo, 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 nos vamos a ver, para eso, les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo, chau chau.